¡Suscríbete al canal! La gente que me saluda por la calle, muchas gracias hermanitos, sois la polla. Y un saludo a toda la gente nueva que se está uniendo al canal, ya en nada somos 10.000 suscriptores, así que ya sabéis, si sois nuevos, no os habéis suscrito aún, ¿a qué esperáis? Suscribiros, darle like al vídeo, comentar una vez veamos los lanzamientos de hoy. Recordad también que tenéis mucha más información sobre lanzamientos, noticias, sneaker reviews, outfits, todo aquí arriba. Así que después de ver el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer. Vamos para allá mi gente, vamos a ver los lanzamientos más fuego de este mes de noviembre. Y recordad, dejadme en los comentarios qué zapa a por cuál pensáis ir este mes. Yo lo tengo muy claro mi gente, he escogido también los lanzamientos que más me interesan, los lanzamientos más curiosos también y los lanzamientos que estoy seguro que muchos de vosotros estáis interesados. Si hay algún lanzamiento que me he dejado es que no me ha interesado mucho, es que me he despistado también o tampoco ha sido tan importante para mí desde mi perspectiva. Recordad también que esta es la primera parte de lanzamientos de esta primera mitad del mes de noviembre, ya que si no nos estaríamos aquí una hora entera hablando de los lanzamientos que se viene este mes. Y luego a mitades de este mes de noviembre sacaré la segunda parte donde veremos todo lo que se viene después de esta primera mitad de este mes de noviembre. Noviembre, noviembre, noviembre. Para empezar este primero de noviembre sale la colección de Air Force One, las Air Force One Gore-Tex y los precios estarán entre 150 y 200 euros. ¿Por qué? Porque esta colección sale en Air Force One Low, versión Low y también en versión alta, en versión High. Recordaros también que esta colección destaca porque es repelente al agua, es una colección sobre todo destinada a esta temporada de otoño-invierno, para cuando nos llueve, para cuando nos hace mucho frío y también nos va a caer la lluvia, ¿ok? Así que es una colección que estoy seguro que también mucha gente va a pillar y creo que podré presentároslo en el canal. Así que estaros atentos, recordad suscribiros, como he dicho, para ver más información sobre estas zapas. Luego seguimos en el primero de noviembre, sale las Jordan 1 Fly East y tenéis ahí la foto, colores clásicos. Colores de una zapa Jordan OG, es muy chula y viene con, si no sabéis más o menos de qué va este rollo que lleva esta zapa, lo que ocurre es que han diseñado la zapa, la Jordan 1 la han rediseñado para que al parecer se pueda abrir por la mitad, como un velcro creo y es mucho más fácil de colocar, es sobre todo destinado a gente con dificultades para moverse, alguna discapacidad y con esta zapa será mucho más fácil de que pueda usar tal vez sus zapas favoritas, ya que ponerse una Jordan 1 tal vez no sea tan fácil para todos, ¿ok mi gente? Así que yo opino que es una buena idea, el precio será sobre los 160€ supongo, tal vez un poquito más, al ser una nueva zapa, me gusta la idea de poner los colores OG para atraer más a la gente, tal vez, tal vez, no sé si estaré muy interesado, ya que hay muchos más lanzamientos que os tengo que presentar. Luego el 2 de noviembre tenemos el lanzamiento, y este sí es un lanzamiento que yo estoy loco por tener, o sea, estoy rezándole a todo el mundo, si me seguís por Instagram ya habréis visto que hago algún que otro raffle, he publicado en mis stories también, todo lo relacionado con esta zapa, a ver si tengo suerte y nos toca algún par, y os lo puedo enseñar aquí en el canal, hermanitos, nada, me gustaría más, ya que estos últimos lanzamientos de Jordan 1, no han sido muy, no he tenido mucha suerte, aunque tampoco me mataba para tanto la zapa, y como no, esta Jordan es la Jordan 1 Fairless, es una colección que sale en varios colores de Jordan 1, Mid también, es guapísima, es piel de charol, tenéis también esos colores rojo, la mitad que recuerda a las Chicago y la otra parte UNC, al principio cuando la vi opiné que era una zapa muy chillona, que tal vez no me atrevía a llevar, pero me da igual, es guapísima, es increíble, y a mí me encantaría tener esta zapa y rockearla y llevarla por ahí, o sea, me muero por usar esas zapas, por Dios, así que hermanitos, sé que muchos de vosotros vais a ir a por ella, así que comentar en los comentarios quién va a por este juego, a por este pepino de zapa. Luego, este 2 de noviembre, tenemos el lanzamiento de unas GC500, ya sabéis, ahí podéis ver la foto, va a ser un no para mí, voy a pasar, no me va para nada el modelo, no me va para nada el color, es más para vosotras las chicas, así que vosotras opinar también y decirme si pensáis ir a por esta zapa, son las GC500 Soft Vision el nombre, y serán pues sobre los 200 euros el precio. Seguimos en 2 de noviembre, también sale una Pair of God, nombre Oatmeal, y el precio serán sobre los 350 euros, el color es bueno, el color es de esta temporada. No iréis mal si pilláis la zapa, supongo que tendrá reventa, no estoy seguro cuánto podréis ganar de reventa, ya que la zapa en sí ya es súper cara, 350 euros, recordad que es una colaboración, eso sí, la Pair of God que yo tengo, es decir que la calidad es buenísima, y no sé, el modelo a mí al final me está gustando, es un modelo sobre todo para invierno, y al menos echarle un ojo a la zapa no me iría mal, ¿ok? Mi gente, incluso si os la pudiera enseñar en el canal, también estaría de lujo. Luego el 5 de noviembre tenemos la colaboración entre Nike y Kendrick Lamar, nos sacan unas Nike React Element 55, normalmente lo más famoso de este modelo eran las 87, esta vez nos hacen una colaboración para el modelo Element 55, podéis ver ahí las imágenes, creo que mitad es oscuro, la otra mitad es un gris clarito, y tiene ahí unos toques muy chulos, parecen efecto roca lunar, supongo que voy a pasar yo, porque ya estoy muy contento con mis Element, y este no es el color que buscaría, aunque he de decir que no está mal, es una zapa bonita, y se lo ha currado Kendrick, no sabría deciros. Luego tenemos el 7 de noviembre las Air Force One Pendleton, que es también una colaboración, no estoy seguro de qué, pero podéis ver ahí también toques otoñales, toques para invierno, para ir bien abrigaditos con vuestras Air Force, el precio será sobre los 120 euros, supongo, también con este lanzamiento, por eso mismo lo saco aquí en el vídeo, salen ese mismo 7 de noviembre las Jordan 8 Pendleton, que podéis ver aquí las fotos, y supongo que serán sobre los 190 euros, decirme a vosotros si os molan, a mí simplemente como he visto que la colección la llevaban desde las Air Force hasta las Jordan 8, pues tal vez a más de uno le gustará, a mí no me convence, pero me parece una bonita idea para esta temporada. Y luego, este 8 de noviembre, tenemos una colección muy, muy guapa, y es la colaboración entre Nike y Olivia Kim, y sacan unos 5 modelos de sneaker Nike, o sea, ahí podéis ver las fotos, yo sobre todo a destacar las Jordan 4 Black, porque son unas Jordan 4 Triple Black, pero la parte del upper en negro es piel de pony, como lo dicen así, piel de pony, que es una piel todo peludita, y es un bonito detalle para vosotras, las chicas que os gusta llevar muchos detalles, y que a mí me encanta, y también destacaros de que la colección está destinada sobre todo al público femenino, también a destacar unas Air Max 98 de la misma colección, Olivia Kim, los modelos serán una Air Force One Low, una ACG Air Moab, una Air Max 98 que lo hemos dicho, y una Air Force Foot Escape por Nike con Olivia Kim. Luego, el 9 de noviembre, y esta fecha también me la tendré que apuntar, y no sé cómo voy a hacer este noviembre porque se viene mucho fuego, para algunos no tan importante para mí sí, ya que es un modelo retro, y estoy arrepentido de no haberme pillado las TN OG, no sé qué voy a hacer con estas. Y es que el 9 de noviembre salen las Air Max Plus 3, ahí podéis ver la foto, una pasada de zapa, espero poderosla mostrar aquí en el canal, supongo que el precio será sobre los 170 euros, mi gente, dejarme en los comentarios si pensáis pillarosla. Luego, este 9 de noviembre, tenemos una Jordan 1 Mid, que es de la colección también Pearless, y podéis ver ahí los colores, es una Jordan Mid a base de colores primarios, y no sé cómo irá, es una colección que atrae ciertos modelos a la gente, vamos a ver cómo irá con la Jordan Mid. Luego, este 9 de noviembre, otra vez, tenemos la Jordan 13 Island Green, y tiene unos detalles muy bonitos, podéis ver ahí, un efecto piel de cocodrilo, a quién le mola mi gente, sobre todo esta Jordan 13, que supongo que saldrá sobre los 190 euros, se llama Island, bueno ya lo he dicho, Island Green, y el 11 de noviembre, esto es lo curioso, atentos chicos, porque de aquí pasamos al 11, sale una Jordan 5, y también se llama Island Green, y podéis ver ahí la foto y entenderéis, porque el color ese verdoso, se me da el nombre ahora, bueno, sé que mucha gente irá a por esta Jordan 5, ya sabéis, decírmelo, si vais a ir a por ella, está muy chula, yo no lo sé, creo que va a ser un pass para mí, ya que para el 11 de noviembre ya tengo algo muy, muy específico que pillar, y es la Jordan 1 Fairless, y luego tal vez la Air Max 3 Plus, Air Max 3 Plus, Plus 3, ¿ok? Y bueno, el 14 de noviembre se rumorea, se rumorea mi gente, de que salen las Zumba por Street, las Nike Zumba por Street, por Off-White, tres colores, ahí podéis verlas, decirme si vais a por ellas, he entendido de que será una colección también para mujer, otra vez Nike nos saca colaboración de Nike con Off-White, especialmente para women, decirme si iréis a por vuestra talla, no estoy seguro del precio, no me salía, pero supongo que serán sobre los 160-170 euros, ¿ok mi gente? Y el 15 de noviembre, y ya acabando, tenemos las Jordan 1, Meet, Melanie y Sunny, y podéis ver ahí la locura de zapas que son, si es que parecen las zapas del Joker, pero no por ello son, intento decir que sean feas, ¿eh? O sea, cada uno con sus gustos. Podéis ver que vienen con unos relojes en medio de donde serían la zona de colocar los laces, y mi curiosidad es, ¿esos relojes funcionarán? Me muero de ganas de verlo y si va a tener hype, ¿ok mi gente? Y recordad, es una Jordan 1, Meet, si os mola mucho, olvidaréis de que es una Meet y la pillaréis. Y luego para acabar el vídeo, mi gente, el día 16, y tenía que sacarlo en este vídeo ya, el día 16 sale la Adidas GC380 Alien, sí, se va a llamar Adidas GC380 Alien, 380 Alien, muchos de vosotros habréis visto ya fotos en Instagram, muchos de vosotros habréis visto esa foto que suele publicar Adidas, que se ve mucho más chillón, que solamente ves la zapa, y en esas fotos parecía una zapa que quedaba bastante bien. A mí personalmente no me gusta, yo por Instagram os he preguntado si os gustaba, y la opinión quedaba muy 50-50, así que supongo que es por eso que Adidas ha decidido dejar que no sea la V3, esta zapa, y llamarla 380, y veremos cómo evolucionará nuestra GC350, que es la que a mí, si vosotros me lleváis ya tiempo siguiendo, sabéis que es la que más me gusta. De hecho esto, creo que el precio será sobre los 200€, no creo que varíe mucho más, 220€ por ahí, 250€, tal vez aprovechen para subir más el precio. Dejarme también en los comentarios qué opináis de esta zapa, ya sabéis, a mí no me ha gustado mucho, sobre todo en las fotos en las que puedes ver la zapa, en realidad queda un poquito ese color tan clarito que tenía cremoso, se va a lo amarillento y ya no me llama tanto. Bueno mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, recordad que si os ha gustado el vídeo, comentad, darle mucho amor, darle like, decirme también si vais a pillaros alguna de las joyetas que salen este mes, recordad también que tenéis aquí arriba mucha más información, sneaker reviews, eventos, noticias, lanzamientos, este es el canal de Kronik Style, pa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!